...días para que el gobernador de Santa Cruz venga a declarar a La Paz. Recordemos que el gobernador ya había decidido en una anterior convocatoria venir a La Paz y así lo había dispuesto y estaba dispuesto a venir, pero recordemos que hubo una serie de organizaciones que estaban haciendo convocatorias para agredir con violencia al gobernador. Ustedes recuerdan lo que pasó en la autopista del Alto hasta la ciudad de La Paz, donde habían carteles colgados, muñecos colgados, y el Ministerio de Gobierno en aquella oportunidad no se pronunció a generarle las garantías del caso. Por tanto, en mi criterio personal no existen y no están dadas las garantías. Puede salir el Ministro de Gobierno a decir que todos los bolivianos tienen garantías para declarar, pero la realidad fáctica es que el MAS moviliza a sus grupos, unos de ellos con más violencia que otros, y lo hacen justamente para amedrentar a un ciudadano que estaría convocado a declarar.